. Lo de Apana. Lo de Apana. La combia americanal. En ropa-carra, gata era. En la plán, en vectimodo, Che Havana. Una ficha carruzico. Andalmo-ready. En alta gama. No me cree pregúntala tú manas. Lo de Apana, la cumbia americana, ropa cara, gasta era En la prenda, vestimos de Che Havana Una ficha caurushico, andamos ready en esta gama No me crees, pregúntale a tu hermana Estamos bacanos, el corte que le damos Tu perra es mi D, me quiere que le rompa el ano Con fierro, fulete, mujeres, tiramos Pantamos a la yuta, con los bacos nos transamos Dos güenes se creen vio, pero lo viste su tío Si salen a la calle solo se cagan de frío Panas mío, yo me río, fuletazo para el río Me sobran par de barras, con estas se van barrios Soy bellaco, un adicto a los paris bellaqueo Quien me tenga mala de la cima no los veo Andan de la perra, a sus minas cabeceo Andamos a otra liga pa' topeo Mamazota, ahora te toca, dale, mueve sana Al Jota te rebotan, tú estás loca Por mi pico, por mi boca, te subiste ya la nota De a poquito te colocas o te llegas Me aplauden como foca Lore a pana, la cumbia americana En ropa cara, gasta era En la prenda, vestimos de Che Havana Una ficha de Kaurushiko, andamos ready en alta gama No me crees, pregúntale a tu hermana Lore a pana, la cumbia americana En ropa cara, gasta era En la prenda, vestimos de Che Havana Una ficha de Kaurushiko, andamos ready en alta gama No me crees, pregúntale a tu hermana Lore a pana, la cortamos peine banana Los giles los tengo en la rama Matamos la saca sin trama Tu dama en la cama, los mamas de pana La tengo tomando una trama Se la tira extrema, si me la tiro En la nave se quema Los giles los tengo en tema Buscando en el meo, vea, 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 vea Pero pa' todo feo, si me da la hue a la Hago pa' jugar el to' los pide' para los meo Ustedes son giles en la calle nunca que lo veo Latrone al peo, postre pibikeo Puro maleanteo, mundial europeo Y si quiere mueerme la rama, lo chipeteo Rrrrrrrrr, meto en mi ánimo a los deo Estamos dándole un joseo Con el palabreo lo meo Bájale to' baje fronteo Me tiran, me tiran pero, no me llegan Si se maticula le saco la R en la cara Le proto el SEM, no pa' hay ote tiroteo Lor, Lor, Lor Lore a pana, la combi בסpa Gabanas, ho'mostoflite de pana Tú baby a mí me lo mamas Arriba del Merche va ganando unos bucanas Ahora todos los maman porque hay plata, porque hay fama Lore a pana, la combi honga vana Homos to' feiste de pana Tú baby a mí me lo mamas Arriba del Merche va ganando unos bucanas Ahora todos los maman porque hay plata, porque hay fama El Chorda 23 Ey, el Beta Si cayó Dame luz, cucú Ey, los patos feos incorporé El Pantano Cualquier juega matamos la seca por los anos Con gones giles en la calle no bregamos